Colibrí esmeralda o chupaflor Este es el colibrí esmeralda También conocido por los vecinos del sector como el chupaflor Esta pequeña ave mide aproximadamente 10 centímetros Posee un pico largo y ligeramente encorvado hacia abajo Predomina el color negro en la parte superior de su pico Y el rojizo en la parte inferior Su vuelo es alegre, impredecible, vivaz Y causa de admiración para quienes tienen el privilegio de compartir su hábitat Aunque sea por breves momentos El colibrí esmeralda o chupaflor Es una especie única en el mundo Lo que nos debe llenar de orgullo Ya que esta pequeña y agraciada ave es Sin lugar a dudas 100% hondureña Porque es endémica de Olanchito Y solo habita en Honduras Al noroeste de Honduras En el municipio de Olanchito Se encuentra un ecosistema muy especial Llamado bosque muy seco tropical Este ecosistema Se destaca por cobijar en su seno A una gran cantidad de flora y fauna Únicas en Honduras y el mundo El bosque de este ecosistema es de porte bajo Por tal razón se clasifica como matorral Alcanzando el mismo una altura máxima de 5 metros Es un ecosistema abierto Con 3 o 4 estratos distintos Y una alta diversidad de especies de flora y fauna La temperatura promedio es de 28 a 30 grados centígrados El periodo lluvioso se da entre los meses de septiembre a diciembre Con una precipitación anual promedio de 800 milímetros El colibrí es un animalito pequeño Conocido como el chupaflor por nosotros aquí Tiene bastantes años de vivir aquí en la aldea con nosotros Pero no sabíamos hasta hace poco Que era un animal único en el mundo El colibrí esmeralda o chupaflor Es una especie monomórfica Debido a la escasa diferencia de coloración que existe Entre el plumaje de hembras y machos Es un ave de comportamiento sumamente territorial Esta conducta la presenta en la zona donde se alimenta Ya que reposa entre los arbustos por varios minutos Para luego volver a la actividad alimenticia Lo interesante de este comportamiento es que reposa Por lo general en la misma rama donde lo había hecho previamente Sus dominios se extienden a lo largo del bosque muy seco tropical El esmeralda catracho Al igual que sus parientes Se alimenta del néctar de las flores Principalmente de las que son de color rojo Como las presentes en el pie de niño Principal alimento para esta especie en particular También se alimenta de bromelias y tunas de oreja En algunas ocasiones Se alimenta de insectos para abastecerse de proteínas Existe un grave problema con el esmeralda catracho Ya que está en peligro de extinción Debido a que su hábitat se reduce continuamente Por el avance de la ganadería en la zona En cuanto al colibrí esmeralda Yo me siento muy satisfecho Muy alegre cuando lo miro Porque la verdad es que yo soy parte de él Porque soy hondureño Y me siento satisfecho En verde el colibrí esmeralda Es una especie endémica en el mundo La cola es de color café verdoso Las alas tienen un color similar a la cola En la cabeza tiene la corona Y los auriculares de color verde La espalda es de color verde esmeralda El cuello y el pecho superior Tienen un color desde verde azulado Hasta turquesa oscura Las partes inferiores del pecho y abdomen Son de color gris a blanco sucio Actualmente se hacen esfuerzos Para proteger la única ave endémica Registrada que poseemos Empezando por conservar su hogar Razón por la cual La coordinación interinstitucional Entre gobierno y organizaciones No gubernamentales Promueven la declaratoria De esta zona como área protegida La reserva a destinar Para la conservación del colibrí esmeralda Comprende el polígono de tiro De la fuerza aérea El cual representa el santuario natural Idóneo para la conservación De esta preciosa ave Solamente es necesario destinar 3.000 hectáreas De las cuales ya están bajo legislación 1.178 hectáreas El colibrí esmeralda es hondureño Es identidad nacional Por lo tanto Es responsabilidad de todos Protegerlo Centro 절io El militado deização Unip Stewart De las encostadas io Por lo tanto Se es cir robaron Conaltar De los demonios 10.6 hectáreas De lesachedaz De los derechos Y De los derechos De los derechos Gracias por ver el video.